¡Hola amigos animaníacos! Ya estamos otra vez aquí en el pedazo de curso de Globoflexia que todavía no sabes que tenemos un curso de Globoflexia ¿Dónde andará la cabeza? Pues sí, aquí, de gratis, así, por la cara curso de Globoflexia, aquí en Ferris Producciones Bueno, os voy a contar ahí una pequeña hazaña, ya que no suelo hablar de mí pues he estado en el cine viendo una peli así, una adaptación así bastante chula, de un elefante con unas orejotas así no sé si sabéis de quién hablo Sí, de Dumbo, efectivamente, de Dumbo ¿Sabéis qué? Un poquito de historia ¿Sabéis que realmente Dumbo existió? Lo único que no se llamaba Dumbo, era Jumbo y no volaba simplemente le trataban muy mal en unos sitios luego le compró un circo, luego le compró un... no, le regalaron a un zoo o sea, tiene una historia detrás fantástica y decidió Walt Disney pues hacer la adaptación al cine en versión pues lo que habéis visto en el cine o en la tele, o en los dibujos bueno, pues ya que estaba estando pensando mientras hacía esto mientras he visto esta peli, digo, oye, ¿y si hago un elefante? a ti tampoco se te había ocurrido hacer un elefante que sí, que hombre, que con Globoflexia puede hacer todo lo que se te ocurra pues sí, vamos a hacer un elefante así que un momentito y comenzamos bueno, ya estamos aquí de nuevo he cogido un globo azul y vamos a estirar para calentar la goma como hacemos todos los puñeteros días o sea, sin problema así que vamos a hincharlo ahí atamos y hemos dejado cinco dedos ahí, perfecto vamos a chuchar un poquito venga genial y vamos a coger unos cinco así la trompa cinco dedos o seis como guste y vamos a doblarla así solo doblarla, ¿eh? no vamos a cerrar la trompa es para que coja forma vale, ya tiene forma bueno pues vamos a ahorrar la silla ahora sí ya tiene forma perfecto cuatro dedos cuatro dedos para la oreja una oreja ahí otros cuatro para la otra o vamos que si queréis juntáis así que sean más o menos iguales luego lo tengas giras y ya está también es más fácil colocamos y nos queda esto siguiente una pelotita de dos dedos dos dos dedos pelotita siguiente cuatro dedos para una pata y para la otra así cuatro dedos ¿vale? cinco dedos aquí de separación aquí y ahora para hacer las otras patitas mejor vamos a poner cuatro dedos por si acaso puede ser que nos quedemos cortos y no queremos quedarnos cortos una pelota así que veis como lo cojo vale giramos aquí aquí tenemos nuestro genial elefante lo cortamos así la tropa para abajo y la da queda bastante chulo o sea ya tenéis su elefante tenéis al bumbo bueno si os ha gustado ya sabéis esto es Ferris Producciones no os olvidéis de darnos un like si os ha gustado suscribiros por aquí y luego también tendréis si queréis seguir los cursos de GloboFlexa que hacemos o bueno o de GloboFlexa o de manualidades o de las 200.000 cosas que hacemos os pondré por aquí pues unos enlaces a últimos vídeos o lo que os interese y bueno sin más que decir nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego